Cuando acudo a la oración Hay situaciones que vienen a mi vida muy difíciles. Me parece que no puedo resolverlas, que no hay solución, pero encuentro respuesta cuando acudo a la oración. Cuando acudo a la oración, el enemigo que se creía vencedor tiene que huir, y Jesús me da respuesta a mi petición. Él me da su mano, me ayuda mi Señor. Cuando acudimos a la oración, clamamos pidiendo ayuda al Señor. Por fuerte que sea la batalla que nos quiere derrotar, Jesús da la orden y en el cielo un ejército de ángeles vienen a darnos liberación. La oración es un arma tan poderosa que cuando se hace uso de ella, nada queda sin resolver. Se forma una revolución y lo malo tiene que salir. Cristo está convencido de que para llegar al cielo tendremos muchas adversidades. Por eso encomendó a sus discípulos que nunca se olviden de la oración. Orar sin cesar para no entrar en tentación y para resistir los embates del maligno. Orar sin cesar para resistir al diablo y sus ofrecimientos, para vencer y poder estar en pie cuando Jesús venga. Las fuerzas del mal podré vencer únicamente cuando a Dios clamo, cuando acudo a la oración. Migdalia Achala 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 Gracias.